El Sistema de Naciones Unidas está dispuesto a apoyar el proceso de desnuclearización de Corea del Norte, incluida la verificación, para establecer que, en efecto, se cumplan los compromisos acordados, apuntó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. En un encuentro con la prensa, Guterres precisó que la ONU está dispuesta a respaldar el proceso de la desnuclearización verificable, siempre y cuando así lo soliciten las partes. El titular de la ONU resaltó que los países en la negociación son los protagonistas a los que Naciones Unidas solo ofrece apoyo. Guterres sugirió que el apoyo a la desnuclearización podría venir del Organismo Internacional de Energía Atómica, que tiene el mandato de aplicar salvaguardias a todos los materiales nucleares de uso pacífico, incluido todo el material eliminado de los programas militares. Asimismo, la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares también podría desempeñar un papel importante en el seguimiento de la moratoria anunciada por Corea del Norte sobre las pruebas de explosivos nucleares. Los dos líderes están buscando romper el ciclo peligroso que creó tanto preocupación en el año pasado. La paz y la desnuclearización de la desnuclearización debe permanecer los objetivos claros y compartidos. Y también es importante que los procesos diplomáticos paren el camino para el progreso en los temas de derechos humanos, de reuniones familiares hasta el engajamiento con los mecanismos internacionales. Las declaraciones de Guterres sucedieron a unas horas de que se celebre en Singapur la cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder de Corea del Norte, Kim Yo-hun, respecto a una posible desnuclearización de Corea del Norte o dependiendo de las definiciones de la península coreana, Notimex.